Me comentó Oscar que hacía tiempo que una novela no le perturbaba tanto. Y claro, si alguien del equipo te dice eso, ¿qué haces? Pues lanzarte de cabeza a esa historia de título inquietante. Y sin que el director del programa se acostumbre, hoy voy a darle la razón. Porque es muy difícil salir indemne de esta novela protagonizada por una fotógrafa y sus muertos. Esa misma tarde se encierra en el cuarto oscuro para positivar las imágenes. Es ahí donde le presta atención por primera vez al difunto. Ese momento es para ella el verdadero corazón de la fotografía. El instante en que la imagen asoma como un fantasma atravesando el tiempo. Me encanta esa idea de Dolores positivando en el cuarto oscuro como si convocara fantasmas. Está muy bien. Si es que para ella realmente ese es el momento, el positivado y el revelado que es en el que aparecen las imágenes. Casi como una ouija. ¿Ella podría estar ahora en este tanatorio de los Alcáceres, no trabajando? ¿En este o en cualquier otro de la comunidad? En este hoy tenemos la suerte de que parece que no ha muerto nadie, está cerrado. Pero sí, podría estar aquí o en cualquier otro lugar fotografiando difuntos. Miguel Ángel, ¿quién es Dolores? ¿A qué se dedica? ¿Y qué pasa el 26 de marzo de 2009? Pues Dolores es una fotógrafa que regenta un estudio de fotografía en un pueblecito del Mar Menor, del litoral mediterráneo, que se ha quedado sin clientes, ese pequeño estudio, que compartía con su marido, Luis, que en ese 2009 tiene un accidente de moto y pierde la vida. A partir de ese momento se forma una especie de vacío en su interior y también a partir de ese momento ella tiene problemas para respirar, a ella le falta el oxígeno, ella siente que hay algo que interrumpe su posibilidad de respirar, de llenar sus pulmones hasta el fondo. Y un buen día recibe una misteriosa llamada y podemos decir que su vida cambia. Si un día recibe una llamada que le propone el encargo más insólito que ha tenido en toda su vida de fotógrafa, que es la realización del retrato de un difunto el día de su entierro. Y a partir de ahí conoce a un anciano misterioso que la anima a continuar en ese tipo de trabajos y ella descubre algo que conocía de lejos, pero que la fascina también y la atrae, al mismo tiempo que de algún modo le genera una especie de relación de tensión, que es la fotografía posmorte. Ahora porque hay internet, Miguel Ángel, pero yo creo que hasta hace cuatro días no mucha gente sabía que era esto de la fotografía posmorte, ¿no te parece? Bueno, es que era una cosa muy secreta, que fue muy importante en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pero yo creo que hasta que, al menos en mi caso, hasta que yo vi la película Los otros, de Amenábar, donde aparece un libro de fotografía de difuntos, yo no sabía de esa existencia y, de hecho, para mí fue como el inicio del interés por esa fotografía. Yo creo que en cuanto lean tu novela, todo el mundo va a estar en internet buscando ese tipo de fotografías de las que tú escribes, que claro, es una fotografía muy especial porque lo que pretende es captar una imagen que está a punto de borrarse. Claro, es la última mirada sobre el cuerpo de alguien que es alguien amado, alguien querido. Y esto es muy importante porque hoy tenemos una relación con esa fotografía como que nos produce un morbo, o nos genera un rechazo, porque están totalmente descontextualizadas. Eran fotografías, sobre todo, para los dolientes, pero son el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, la mujer de alguien, y hay que entenderlas de esa manera, como algo que estaba circulando en un ambiente muy íntimo, como algo muy vinculado con el amor. En realidad son actos de amor. Es una novela que huye de la morbosidad, pero es cierto que a ratos es una novela que te llega a perturbar. Y además con una subtrama que está por ahí presente, de la que no sé si podemos contar algo, que es el tema de los inquietos. Bueno, no vamos a reventar la novela del todo, pero sí es algo que está incluso en la portada, en la breve portada, la idea de la posibilidad de cierto tipo de fotografía que introduce un punto más de esa fotografía de difuntos, y que habla de una posible tradición, como hay otras muchas en los inicios de la fotografía. Los inicios de la fotografía, decía Walter Benjamin, que eran un tiempo de fantasmas. Un tiempo de fantasmas porque había muchas posibilidades, muchos caminos cortados, muchas exploraciones, y ahí se habla de algunas de ellas que es posible que pudieran haber existido, pero no vamos a contar nada más de eso. Hemos pasado por este personaje de puntillas, pero ¿quién es Clemente Artés? Bueno, se llama en algún momento de la novela, o se le denomina el anciano misterioso, es un fotógrafo jubilado que está obsesionado con perpetuar esa tradición de la fotografía post-morte, de la fotografía mortuoria, y que es precisamente quien encarga a Dolores su primer retrato de difuntos, y quien de algún modo descubre que Dolores tiene una mirada especial, que ve de modo especial las cosas, su entorno, y que hay algo en ese modo de ver que puede ser como algo que se transmita como de generación en generación, de algún modo su discípula. Sí, es verdad, es como la relación entre el maestro y la discípula, dos personas que además han sufrido unas terribles pérdidas, y que se necesitan la una a la otra, no sé si por motivos distintos quizás. Yo creo que esa cuestión de la pérdida es central. Clemente ha perdido a su mujer, Dolores ha perdido a su marido, a su padre, son dos personas atravesadas por el duelo, pero también muy obsesionadas con encontrar en la fotografía una manera de recuperar el aliento, de recuperar la posibilidad de respirar después de haberse quedado sin oxígeno. Debo decirte que cuando finalicé la novela Miguel Ángel tuve la sensación de que tenía un cierto aire a lo Patricia Highsmith esta historia, por diferentes motivos, por el tema de ese toque misterioso, el tema también de una cierta perturbación, del desasosiego, y por también esa presencia de la muerte que está todo el rato por ahí, como si fuera una niebla a lo largo del libro, el tema del duelo. Bueno, está como un ambiente casi, casi se percibe desde el principio, pero a veces se percibe de modo explícito en las fotografías de difuntos, pero también de modo casi invisible. Dolores desde el principio ve un fantasma o algo, un fantasma negativo, un vacío, que es el vacío del recuerdo de la muerte de su marido, que atraviesa todo, pero nunca, o intento, no sé si lo consigo, nunca llega a lo lúgubre, a lo morboso. Para mí era uno de los desafíos, bordear ese terreno, igual que el terreno de lo paranormal, que nunca explota, bordear ese terreno, pero nunca llegar ahí. Miguel Ángel, das clases en la Universidad de Murcia de... Arte Contemporáneo, de Historia del Arte Contemporáneo. Por lo tanto, entiendo que para ti el tema de las imágenes es muy importante. ¿Explican algo que no puedan explicar las palabras o no? Explican cosas o llegan a sitios diferentes. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, pero a veces las imágenes también necesitan palabras para que las podamos entender. Pero es cierto que hay como un contacto inmediato que nos toca en lugares a los que no llegan las palabras o a los que las palabras llegan de un modo diferente. Dice Dolores en la novela que hay ya las fotografías, las imágenes, como que la calman, que le cautelizan las heridas. Yo no sé si a ti te pasa algo parecido. Bueno, yo creo que a todo el mundo, no todas las imágenes, hay imágenes que nos impactan, que nos perturban, que nos excitan, pero otras también que nos calman, sobre todo cuando vemos imágenes que se refieren a alguien a quien amamos, a alguien a quien queremos, que nos traen momentos de la memoria y de algún modo nos traen todo el pasado y todas las experiencias que hemos vivido. Y esas imágenes, desde luego, nos calman, nos cautelizan las heridas y son como una especie de bálsamo en alguna ocasión. ¿Tú qué tal fotógrafo eres? Malo. Malo, malo. Como la fotografía es tan importante, te has documentado tanto, hablas tanto de fotografía, digo, vamos a ver. No, hoy todo el mundo es fotógrafo, de alguna manera, o todo el mundo cree que es fotógrafo haciendo fotos con los móviles. Somos la sociedad donde más fotógrafos amateurs hay, ¿no? Pero es cierto que he tenido contacto con algunos fotógrafos y daguerrotipistas que me han ayudado a las cosas en las que yo tenía alguna duda, pero muy mal fotógrafo soy. Estamos en Los Alcáceres, aquí en La Manga del Mar Menor, y estamos porque Dolores debe vivir por aquí cerca. Y es muy importante que estemos aquí, porque esta geografía tiene un papel relevante en la novela, sobre todo si lo relacionamos con el tema del cambio climático, con el tema de las inundaciones, con el tema de la anoxia que sufrieron los peces. Todo el mundo recordará aquellas imágenes terribles de los peces muertos, y tú todo eso lo utilizas en el libro también. Sí, realmente la novela sucede como entre tres lluvias. La primera dana en septiembre del XIX, la segunda en diciembre del XIX, y luego la borrasca gloria en enero. Podría haberse llamado entre tres lluvias, de alguna manera. Son tres inundaciones que devastan este pueblo, como otros muchos, que devastan también el Mar Menor, o que contribuyen a una devastación que había comenzado mucho antes. Y no es gratuito, porque esa idea de que el mundo que queremos se resquebraja, coincide mucho con el sentido que la fotografía tiene para dolores, como el intento de que esas imágenes que ella va tomando luego del pueblo, también sanen, o al menos conserven algo de la memoria de ese momento. Porque tú juegas con el tema de la devastación. Es decir, ella viene aquí a fotografiar esa devastación de las inundaciones y de la anoxia, y de alguna manera está fotografiando también su propia devastación. Claro, ella está devastada por dentro de su trauma, tras la muerte de su marido, la muerte de su padre. Ella es una mujer como atravesada por el duelo. Y lo que sucede aquí tiene que ver también mucho con el duelo. Los peces muertos, las inundaciones, la sensación de que estamos perdiendo algo que queríamos y que tenemos que empezar a mantener una relación casi de memoria con eso que hemos tenido, pero también de acción, de intentar hacer que eso se guarde, que ese mundo que hemos vivido de algún modo lo podamos guardar y lo podamos preservar. Ya os podéis imaginar que siempre pensamos en cómo será el final del programa, paseando con el escritor, con una reflexión del invitado, unos planos chulos del paisaje. El de esta semana lo tuvimos claro desde el principio. Debíamos acabar con una fotografía. Pero esta, llena de vida. Faltaría más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!